¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Manuel Pineiro es venezolano de origen, ya le voy a preguntar, pero lleva muchos años aquí radicado en la ciudad de Doral, y bueno, yo quiero conversar con él algunos temas muy importantes. Gracias. Un honor para nosotros. El honor es mío. Tenerlo aquí en el programa. Claro que sí, gracias. ¿Venezolano de dónde es usted? Nací en Caracas. Caracas. En el año 84 ya. No, pero acabas de nacer. ¿Viste? Yo no voy a decir, ni voy a indicar mi año de nacimiento, sería catastrófico. Pero qué bien. ¿Y cuántos años tienes aquí en los Estados Unidos? Mire, ya son 24 años, voy para 25 este año. Sí, señor. ¿Y qué te motivó? Oye, migró hace 25 años, ve qué ojito tenías. Hace poquito. Hace bastante, una vida. ¿Migraste con la familia? Llegué a los 15 años. Mi familia, obviamente, después de las elecciones del año 98, a los seis meses de que tomó el poder, el que no vamos a nombrar, vamos a decirlo, el innombrable. A los seis meses, mis abuelos, sobre todo, decidieron venirse a los Estados Unidos y fueron mis abuelos, mis padres, mis tíos, toda la familia. Y estamos acá desde el año 99 ya. Me tocó terminar los dos años de secundaria acá. Fue una bendición porque realmente eso me ayudó a obtener una beca que le dio un gran alivio a mi familia, porque todos sabemos a veces lo costoso que es la educación acá también. Pero gracias a ese esfuerzo, pude obtener una beca. Fui a la universidad de FIU, al Miami Day College. Al mismo tiempo, comienzo ya a trabajar en gobierno local, porque comencé prácticamente casi los 20 años a trabajar en lo que es gobierno local. Lo que siempre me motivó a tomar la decisión de eventualmente postularme un cargo público. Bien. Y ya con nacionalidad norteamericana. Sí. Ahora bien, vista que tu migración fue muy diferente a la migración que está ocurriendo hoy con muchos venezolanos, ¿cómo la evalúas? ¿Cómo analizas tú todo este proceso migratorio que lamentablemente afecta a muchos venezolanos? Ahora que eres funcionario público aquí en los Estados Unidos, ¿cómo analizas la migración venezolana aquí en los Estados Unidos? Sí, mira, es un mix, obviamente, porque, por ejemplo, cuando hablamos del sur de la Florida, específicamente el Doral, estamos hablando que la comunidad venezolana ya es prácticamente casi el 40% de la comunidad de Doral. Te lo llevo más a números específicos, la población de la ciudad de Doral, ya somos alrededor de 85 mil residentes en población total, y que yo te indique casi el 40% es de origen venezolano, te indica lo que representa la comunidad venezolana en esta ciudad, pero yendo más allá, y lo digo con orgullo porque es el país donde nací, la comunidad del Doral es la que alberga o donde residen la mayor cantidad de venezolanos en todos los Estados Unidos. Entonces, eso, por un lado, hay que sentirse orgulloso porque el crecimiento de la ciudad del Doral va de la mano con el crecimiento de esa comunidad venezolana. Ahora, sí, es una ciudad muy diversa porque son más de 30 nacionalidades que hacen vida en el Doral, pero el hecho de que, obviamente, la crisis que vive Venezuela, que ha vivido por 24 años ya, ha hecho de que esa población, esta comunidad, no solamente a nivel residencial, pero a nivel educacional, a nivel económico, la cantidad de negocios que corresponden a empresarios y personas que apuestan a arrancar un emprendimiento en la ciudad del Doral de origen venezolano, es bastante grande. Entonces, si lo traduces en beneficio que ha causado al sur de la Florida, específicamente a la ciudad del Doral, obviamente ha causado un crecimiento económico sumamente importante en todo lo que es el sur de la Florida. A nivel educacional, ves la cantidad de jóvenes que todavía el día de hoy son partícipes y son ingresados a las universidades como el FIU, el Miami Dade College, West Coast University, San Ignacio University, Florida Global, o sea, Millennium Atlantic, hay muchas universidades a nivel local donde la población estudiantil de origen venezolano es impresionante. Ahora, lo que tú ves que está ocurriendo a nivel fronterizo en los últimos dos años, realmente que para mí es trágico ver las imágenes, sobre todo las imágenes de familias con niños, algo que nunca pensé que la comunidad o la población venezolana iba a sufrir, iba a pasar. Por un lado, te das cuenta que hay muchas familias, y es lo lamentable. Por otro lado, también te das cuenta que es una apertura y algo que el régimen está aprovechando para prácticamente enviar a cualquier tipo de persona que ellos quieran, ¿no? Y siempre como el dicho ese famoso, por poco, ¿cómo es? Por justo pagan pecadores. Sí, pagan todos justos por pecadores. Exacto, y por eso a veces tú no ves en las noticias los éxitos de esos profesionales de origen venezolano que están en los Estados Unidos, pero sí ves las noticias negativas, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo que se trata de cambiar. Yo siempre digo que la comunidad venezolana, en su mayoría, casi en un 100%, es profesional, es de familia, es criollamente echados para adelante, que vienen a este país con un propósito de poder tener una mejor vida, calidad de vida para ellos y su familia, para arrancar un negocio, para poder estar tranquilos. Y por eso me enfoco más en la parte positiva, que a veces esos casos negativos que ves en ciertas partes de los Estados Unidos, que no representa para nada a lo que es el venezolano. Eso es muy importante, concejal, y ojalá, bueno, estoy seguro por lo que le estoy escuchando, se pueda distinguir lo que son los venezolanos de bien, que vienen aquí a trabajar, a buscar un nuevo destino, y esa gente negativa que a veces nos deja muy mal parados. Así es. Por las cifras que me da, ¿podemos presumir que la comunidad venezolana ha desplazado a la comunidad cubana? Mira, en lo que es la ciudad del Doral, por cifras, sí, o sea, la comunidad venezolana es la número uno, no solamente a nivel residencial de población, pero también incluso ya es la número uno a nivel de votación. Con eso te quiero decir, venezolanos, ciudadanos americanos hoy día, que pueden participar en las elecciones de este país. Pero, como siempre lo digo, es una ciudad diversa, la comunidad cubana sigue teniendo una presencia importante en el Doral, igual que la comunidad colombiana, por ejemplo. Entonces, y voy más allá, yo siempre digo que gracias a nuestros hermanos cubanos, recuérdate que nuestros hermanos cubanos llevan más de 60 años sufriendo lo que nosotros llevamos 24. Entonces, ellos son los que han abierto esas puertas, sobre todo a nivel político, acá en los Estados Unidos, para yo decir hoy día que gracias a esa comunidad cubana que abrió las puertas acá en los Estados Unidos a nivel político, yo puedo decir que también soy oficial electo. Bueno, eso me parece muy importante, toda vez que la migración venezolana busca en primera escala el estado de la Florida, aunque las noticias dan cuenta de otras ciudades muy importantes. El año pasado, a mediados de año y hasta finalizar el año 23, se notó una situación difícil, puesto que el gobernador de una tendencia deportaba a otro gobernador de la otra tendencia venezolana. Entonces, los migrantes estaban como en el medio de una crisis política aquí interna. Y era doloroso ver cómo nuestros compatriotas eran trasladados, a veces en condiciones dignas, otras veces no, a otros estados. ¿Cómo está esta situación? Ya que los principales partidos de este país ya tienen sus candidatos presidenciales ya seleccionados. Bueno, ha quedado latente esa política de trasladar. El gobernador de Texas lo enviaba a Nueva York, el de Nueva York lo enviaba a Houston y así pues. Sí, mira, sí, bueno, eso continúa dependiendo del estado, ¿no? Texas, sí, obviamente por el tema fronterizo le ha tocado tomar acciones que van más allá de la asistencia o ayuda del gobierno federal porque, bueno, se entiende que es el estado fronterizo y hay una crisis fronteriza incluso. Y no es por atacar que nada más la crisis fronteriza es a causa de la comunidad venezolana. Acuérdate que por la frontera pasa de todo, ¿no? Entonces, realmente es triste que en el año que estamos viviendo y para mí sin duda alguna los Estados Unidos siguen siendo el mejor país del mundo con todos sus defectos hoy día, pero que tengamos un problema fronterizo tan grave y una crisis que realmente para este país, y siempre lo digo con responsabilidad, para este país incluso tiene que ser considerado un tema de seguridad nacional porque lamentablemente por allí pasan personas que tú no tienes ningún récord o registro de quiénes son o con qué intenciones vienen a este país y tú sabes que lamentablemente hay más maldad afuera y enemigos de los Estados Unidos hoy más que nunca. Entonces, Latinoamérica es ejemplo de eso. Lamentablemente Latinoamérica se ha lanzado a un extremo de izquierda sin rumbo por los momentos, aunque hay una luz siempre en el camino, cuando hablamos en Argentina de un Milley, cuando hablamos de El Salvador de un Bukele, cuando hablamos que aunque ya no sea presidente, pero una persona que sigue batallando por el tema de la democracia como un Uribe en Colombia. Entonces, estos temas lamentablemente en año de elecciones, porque este año hay elecciones en los Estados Unidos, pienso que va a ser un tema sumamente importante, sobre todo para el electorado, porque estás hablando no solamente de seguridad nacional, estás hablando de economía, estás hablando de calidad de vida de ciudades o de estados, entonces pienso que va a jugar un rol sumamente importante el tema de la crisis fronteriza que tenemos actualmente. Bueno, y los candidatos han expresado públicamente sus ideas en torno a la política fronteriza. Para usted, concejal, ¿cuál de los dos candidatos perfila una política fronteriza adecuada o conveniente para los venezolanos? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Se ha sonreído nuestro invitado, parece que hice la pregunta del momento, ¿no? De la 50.000 locha. De la 50.000 locha. Decimos por allá por Marcai. Pero si usted desea contestar. Mira, no, no, realmente es un tema que independientemente tiene que ser tratado por cualquiera de los dos. Yo pienso que obviamente la administración actual ha fallado en muchos aspectos lo que se habla del tema fronterizo, cuando hablamos del tema fronterizo, pero es que esto tiene que ir más allá solamente de arreglar una frontera. Esto tiene que estar, como te digo, estamos hablando de seguridad nacional. Los Estados Unidos tienen que pensar más allá de lo que es simplemente tratar un problema que viene de muchos años. Esto no es nuevo tampoco. Pero al mismo tiempo también tenemos que enfocarnos, que siempre ha sido un problema histórico de inmigración dentro de los Estados Unidos, es la cantidad de personas que lamentablemente están viviendo acá sin un estatus de muchos años. Aquí lamentablemente cada vez que hay elecciones presidenciales se juega mucho con el tema migratorio. Un partido ofrece una cosa, el otro partido ofrece otra cosa, hablan de una reforma migratoria integral, hablan de muchas cosas, pero pasan los cuatro años y nunca ocurrió nada de eso. Entonces yo pienso que esto ha venido como acumulándose por años. Obviamente estamos, el número que se hablaba hace cuatro, ocho, doce años atrás, ese número sigue en crecimiento de la cantidad de personas que no tienen un estatus. La misma comunidad venezolana, aquella persona que obtiene un TPS, es grande el número de personas con un TPS hoy día que residen en los Estados Unidos, pero ¿cómo tú haces para que esa persona eventualmente se convierta en un residente permanente o sea ciudadano de este país? Entonces eso es lo que hay que tratar. No es simplemente ponerle, como decimos, la curita a la herida. Hay que pensar a futuro. Muchas de estas personas que obtuvieron, por ejemplo, el TPS o que tienen el estatus de refugiados, tienen niños, esos niños eventualmente van a ser adultos. Hay unos que están naciendo acá que ya son ciudadanos, son americanos. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer para que esas personas que están actualmente en un tema de limbo migratorio puedan vivir tranquilamente en los Estados Unidos y llegar a ser ciudadanos americanos? Porque la realidad es que independientemente de lo que pase en Venezuela, este año, el año que viene, en un futuro que esperamos que pase, porque no se puede vivir de por vida año tras año tratando de liberar al país y que no ocurra. Pero independientemente tú vas a tener a las personas que no se van a querer ir de acá, porque ya tienen sus hijos en los colegios, porque tienen una vida establecida acá. Muchísimos no van a querer salir de los Estados Unidos. Así que hay que pensar a futuro de que cualquiera que vaya a ser el presidente después de las elecciones de noviembre, tiene que pensar no solamente en el tema de arreglar el problema fronterizo, pero al mismo tiempo de cómo se va a arreglar la inmigración con todos los que están acá en ese limbo migratorio. Si le pregunto, ¿cree usted que el nuevo presidente de los Estados Unidos, sea quien sea, debe hacer cambios en la política migratoria? Sí, sin duda alguna hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios. Sí, muchos venezolanos han tenido en el TPS un chance de... Un alivio. Un alivio allí para prosperar, pero ¿será suficiente para sostener... No, no lo es. Para sostener una vida... No lo es, porque parece que el mismo TPS es eso, es temporal. Temporal. Pero la situación de muchos de ellos sabemos que no va a ser temporal. Muchos van, como te digo, muchos van a estar acá independientemente de lo que pase en Venezuela, entonces... O muchos van a venir dependiendo de lo que siga pasando en Venezuela. Entonces, es un tema que sin duda alguna tiene que ser tratado. Hay muchos hermanos de otras comunidades que están sufriendo igual a nivel migratorio con su estatus, que eventualmente también tienen que ser considerados y tratados porque se quedan en ese limbo que te estoy hablando de que no pueden... Sí, pueden trabajar y pueden declarar sus impuestos, pero hasta allí. ¿Cómo vas a llegar a ser... a obtener una ciudadanía, por ejemplo? Claro. Venezuela. ¿Cree usted, concejal, dedicado a la política, que el Acuerdo de Barbados pudiera ser una vía de solución a la crisis venezolana? Desde aquí, ¿ustedes creen que el Acuerdo de Barbados pueda resolver la crisis venezolana, la crisis política? Bueno, sin duda alguna el régimen se ha burlado de todo el régimen y se ha burlado del gobierno de los Estados Unidos. Así que, sin duda alguna, lo que han hecho es ganar tiempo, aprovecharse de las circunstancias, lograron lo que querían, que desde la liberación de SAP, pero no hay que pensar ni siquiera en la liberación de SAP, hay que ir más atrás, desde que lograron la liberación de los sobrinos de Cilia, por ejemplo, la liberación de SAP, el levantamiento de sanciones. ¿Y qué hemos ganado nosotros, como país? ¿Qué ha ganado el pueblo venezolano, en cambio? Entonces, si me preguntas, realmente pienso que se han burlado, se siguen burlando. No pienso que eso va a llevar a que cambien de opinión o cambien su agenda política con lo que tienen planificado para las elecciones de julio. Pero fíjese que muchos sectores políticos en el país piensan lo contrario. Dice que se le ha, digamos, que se le han dado facilidades la entrega de SAP, el sobreseguimiento de la causa de algunos venezolanos y que, a cambio, no ocurre nada. Parece que hay ahí como una doble vía. De todas maneras, bueno, nosotros vamos a tener elecciones, Dios mediante, el próximo 28 de julio. Y vamos a ver qué pasa. Desde aquí, desde el Estado de la Florida, ¿qué expectativas tienes? Mira, yo siempre, y me alegro por la pregunta, yo siempre he sido muy abierto en el tema. Siempre he dicho, en mi opinión, la única opción que existe actualmente es a través de la vía electoral. Por lo tanto, y como siempre lo vengo diciendo, yo apoyo cualquier vía que esté en la mesa al momento de lo que estemos hablando. Actualmente es la vía electoral, la apoyo al 100%. Pienso que tenemos una responsabilidad, aquellos que creemos en la democracia, en apoyar cualquier intento de rescate en la democracia, sea en Venezuela, sea en Cuba, sea en Nicaragua, porque tenemos esa responsabilidad como aquellos que creemos en lo que es la democracia. Sin embargo, eso no quiere decir que confíe en el sistema. Y esa es la gran diferencia. Confío y apoyo, que es diferente, apoyo cualquier causa que ayude a rescatar la democracia en Venezuela, absolutamente. Pero eso también, como siempre lo digo también, no solamente tiene que ser considerada la vía electoral, y por eso siempre lo digo muy responsablemente. Apoyo cualquier vía que sirva para el rescate de la democracia que es tan necesario en Venezuela. Y por eso, si el día de mañana se planteara otra ruta diferente, apoyaría a esa ruta de la misma manera. Bien, concejal. Estamos conversando con el concejal Rafael Piñeiro. Piñeiro, podemos decirle nosotros. Vamos a una brevísima pausa y cerramos esta conversación. Tenemos una asistencia de lujo hoy con el doctor Lerio Romero Martínez. Para Cucho también. Sí, señor. Por si acaso. Y que Dios me guarde en cuanto a los honorarios que hay que causa esta asistencia. Breve pausa y ya venimos. Ya regresamos con A8 Columnas. ¿Estás buscando una universidad de prestigio que te brinde una educación de calidad? Entonces, la Universidad Privada Rafael Belloso Chacín es tu mejor opción. Con más de 34 años de experiencia formando profesionales exitosos, la institución te ofrece programas académicos de vanguardia, docentes altamente calificados y modernas instalaciones. Inscríbete ya y comienza a construir tu futuro con nosotros. Para mayor información, visita nuestra página web y redes sociales. Seguimos siendo la Universidad Tecnológica de Venezuela. Somos Urbe. Somos excelencia. Continuamos con A8 Columnas. Cerramos nuestro programa A8 Columnas con el concejal Rafael Piñeiro. Bueno, no tengo mucha información en detalle de lo que ocurre en el Doral, pero sí me enteré de una situación bastante polémica con la alcaldesa, Cristi Fraga, que aquí mismo en este espacio grabamos una entrevista y estamos tratando de tener otra. Está adoptada también venezolana. Sí, señor. Y maracucha. Y se ha portado muy bien con los venezolanos aquí en el Doral. Me enteré de una actividad de censo o algo así que se hizo para los venezolanos junto con un canal de televisión local. Pero al parecer, ¿qué pasó en la Cámara Municipal? Que se destituyó al administrador de la ciudad y se generó toda una polémica. ¿Cómo el dicho ese de Quijote? ¿Cómo es el dicho? ¿Cuándo los perros ladran? Ah, bueno. Que sigan ladrando. Sancho. ¿Sabes? Por ahí va. Por ahí va. Por ahí voy. Sí, que cuatro. Eso pasa igual. Lamentablemente, política sigue siendo política y cuando las cosas van muy bien, siempre hay un león sordo en la orquesta. Entonces, más que obviamente te lo estoy diciendo. Lamentablemente es la situación que se vivió, pero como siempre me gusta decir, aquí no hay vuelta atrás. Aquí estamos enfocados en una gestión en pro de la comunidad. Seguimos escuchando a los residentes, seguimos resolviendo lo que el residente verdaderamente quiere saber, que es cómo vas a mantener mi calidad de vida, cómo vas a ser una ciudad más segura, qué programas vienen para mis hijos, qué programas vienen para los abuelos, los padres, las familias. Eso es lo que nos seguimos enfocando, me voy a seguir enfocando. Yo apoyo, obviamente, la gestión de la alcaldesa, porque ha sido una gestión que en 15 meses que llevamos en el cargo, tanto ella como yo de concejal, hemos logrado muchísimas cosas positivas para la comunidad, desde mejoramiento de la seguridad pública, apertura este año del famoso Doral Central Park, que es el parque más emblemático que tenemos en la ciudad de Doral. Hemos podido encaminar proyectos de infraestructura, mejoramiento de transporte público, más programas para las personas de la tercera edad, para los jóvenes, más responsabilidad fiscal, que es sumamente importante para una comunidad, más transparencia. Mantenemos los impuestos más bajos a nivel de impuestos dentro del condado de Miami-Dade y por eso seguimos siendo la ciudad donde más personas quieren vivir, trabajar, estudiar, hacer deportes. Y déjame decirte, porque siempre hablamos de los venezolanos, colombianos, cubanos, nicaragüenses, argentinos, pero aquí personas incluso de Nueva York, California, estados donde por impuestos no se puede vivir más, se están mudando para la ciudad de Doral. Y eso es lo que nos complace en seguir proyectando. Esas, como decimos, esas... Esas polémicas. Esas polémicas o es famoso, como decía alguien de tu tierra, murusas, ¿cómo decías? Ah, esas murusas. Esas murusas. Venga, acordemos, nuevamente eso. ¡Guau! Esas murusas no nos van a perturbar la calidad que hay en el gobierno. Bueno, concejal, muchas gracias por estos minutos. Gracias, hermano, querido. Que sigan sus éxitos. Amén. Que siga representando muy bien su gentilicio venezolano. Nos da orgullo de que un venezolano triunfe por estas tierras. A lo mejor lo vemos de alcalde, a lo mejor lo vemos de gobernador. ¿Quién quita? Amén. Y la próxima entrevista sea al gobernador o al alcalde. Bueno, aquí siempre las puertas abiertas. Aquellos que nos ven, sepan que con todo gusto, acá en la ciudad del Doral, cuentan con el apoyo. Y seguimos siendo esa ciudad que orgullosamente va a seguir siendo la casa de muchas personas de nuestra comunidad. Y siempre las puertas abiertas. Muy bonito el Doral. Y veo actividad de construcción por todas partes. Llévele mi saludo y mi respeto a la alcaldesa, por favor. Gracias. Amigas y amigos, sigan con nuestra excelente programación. Será de noticias. Y donde está la noticia, está Galicia, chico. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. Amén. El Señor bendiga sin límites al pueblo suya. ¿Estás buscando una universidad de prestigio que te brinde una educación de calidad? Entonces, la Universidad Privada Rafael Belloso Chacín es tu mejor opción. Con más de 34 años de experiencia formando profesionales exitosos, la institución te ofrece programas académicos de vanguardia, docentes altamente calificados y modernas instalaciones. Inscríbete ya y comienza a construir tu futuro con nosotros. Para mayor información, visita nuestra página web y redes sociales. Seguimos siendo la Universidad Tecnológica de Venezuela. Somos Urbe. Somos excelencia. La Universidad Tecnológica de Venezuela.